¡Levanta los ojos, mujer española, y mira qué tiene delante de ti! Tienes a tu España, que el decirlo todo, tienes lo más grande que pueda existir. Ese sol al diente que quema tu cara, y de bronceado te da a ti el color. Eres propiamente la maja desnuda, la que Goya con suerte pintó. Mujer española, de cara morena, que luces por gala, un rojo clavel. Por trono una rija, cuajaita de flores, y sirve de musa al mago pincel. Por algo tú tienes, en el mundo fama, y a nadie, ni a nada, tienes que envidiar. El Dios poderoso, que te lo dio todo, a él solamente, a él solamente, la gracia al de dar. De tierras lejanas, a España han venido, pintores famosos, pa' ver si es verdad. Que eres como el lienzo, que te hizo famosa, si es verdad que tienes, el alma en bruja. Y al ver el misterio, que encierra tu cara, y al ver los veteños, de sol y de luz, dicen admirado, esto es España, el embrujo del cielo andaluz. Y dicen que eres así, porque eres de raza mora. Yo digo, que eres bonita, por ser mujer, y española. Gracias, gracias.